Bueno, esta es la información que nosotros tenemos que subir dentro de lo que lo determina la ley, de subir la información al sistema para que el pueblo pueda hacer las preguntas que deseen. Todos los compañeros, en el caso de vocales llamadas más distinto y dos días, hemos subido el playero. Y somos los que somos responsables en esta noche de la transmisión de temas. La señora Karina Mejú, mi pregunta es, ¿se estará respetando el 10% de los beneficios sociales? Obviamente que se está respetando el 10% de los beneficios sociales, del presupuesto que le corresponde al gato arroquial. Bueno, hay que aclarar también algo, aunque a ustedes les parezca ilógico, tanto de la luna de Caña como de nuestra parroquia San Antonio. El día de hoy, comida, torta, regalos y todo lo demás, sale de nuestros compañeros y de mi persona. ¿Por qué? Porque no alcanza el 10% para estas festividades. Hoy, el día de la madre, lo hicimos de la misma manera. Tuvimos que coger y colaborar todos nuestros compañeros. ¿Con qué motivo? Para que el que nos quede, que es el gasto más fuerte, nos quede para las tiendas. Entonces, con esto quiero aclarar, que el 10% que le corresponde a los adultos mayores y a los adultos vitales como en la escuelita de fútbol, crean que así, eso es falta. Eso es falta. Justo el día de la madre, toda la actividad que se hizo fue gestionada por nuestros compañeros y mi persona. El señor Eduardo Fernández va a plantear la siguiente pregunta. Buen día, mi querida María. Un fuerte abrazo para ti. Quisiera saber si el Gata Roqueal ha hecho gestión ante el Gata Municipal para que baje el valor de los créditos dentro del Gata Roqueal. Si lo han hecho, evidencia en la gestión publicando por este medio, él o los oficios presentados con firmas de recibido. En los Gata Roqueal, como también en los Gata Municipales, se toman resoluciones. En el gobierno anterior del señor Gata Roqueal, la comisión que estaba a cargo de los terrenos, decidió tomar la resolución que se iba a borrar por metros cuadrados y no mal recuerdo, son dos dólares pasados. Cuando algo quede en resolución, nadie lo puede mover, nadie. Cuando nosotros tengamos un pedido especial para que sacara esas escrituras o de una u otra manera, nos haga un descuento y se lo explique al señor Osvaldo Caraballo. Que por lo menos tenemos que reunirnos por lo menos cinco o diez ciudadanos para sacar escrituras, para de esa manera ir a hacer gestión a la alcaldesa. Pero, nadie todavía ha ido a hacer gestión durante mi periodo para sacar esas escrituras correspondientes de su hogar o de su terreno. Buenos días, señor Osvaldo Caraballo, mi consulta es que cuando se empiece a trabajar en la cubierta de la escuelita Río Ceneca, ya que se supone que para este año ya estaría que tenga un buen día. Bueno, siempre me pongo a pensar, cuando dice, se supone o escuché por algo. Y siempre les digo a cada uno de ustedes, cuando sepan o tengan alguna inquietud, ir a la fuente necesaria para que no supongan o me enteré por algo, o se supone que ya estará por este año. El dinero que le corresponde a la cubierta de la luna de cana, ya reposa en mi carta roqueada. Yo ya puedo empezar a construir la planta, pero si yo no tengo la primera palabra que es de la Fundación Calamara, como hago yo sola. Entonces, ¿qué me quiere a mí? Esperar. Esperar a que la Fundación Calamara coja los contratos con la alcaldía y la alcaldía a mí me diga, ya tiene que hacer el negocio. Entonces, esa es, me supongo, o se sobreentiende. No, las cosas hay que decir así como son. Entonces, sí, cuento con el dinero dentro del GAT, esperando la respuesta del señor Mario Relanzas, la Fundación, para yo empezar a construir la cubierta de la luna de cana. La misma pregunta me hacían por la cubierta de aquí, que solo quedó estructura, y no la terminaban, pero yo me acuerdo con el que sí. Y es algo, y como también lo expreso, como una anécdota, nos encontramos, nos encontramos con todos los presidentes de los GAT y me hacían la pregunta, la pregunta, si sí, me ha sacado dos cubierta, porque tanto, se aventó de 80 años esos niños a sol y lluvia, la luna de cana, cumplió hoy día 64 años de sol y lluvia. pero siempre y me dicen pero no, yo vine a servir mi palabra es servir y cuando entré en la política entré con toda la voluntad y la predisposición de servir ¿sí? las comisiones las comisiones que se han realizado se van a ver un poco oscuras pero se coordinó con la empresa para el cambio de alumbrado de unas lámparas que estaban dañadas en las mesas técnicas siempre se participa dentro de las mesas técnicas si no voy yo, yo denego al vicepresidente también para que existan las mesas técnicas porque las mesas técnicas son donde se expresa siempre las inquietudes que se tienen eso lo realizamos cada mes esta es la mesa técnica que se ve también dentro de la prefectura ahí fue cuando se puso también a bien en las claves de los caminos vecinales era una crueldad que nosotros teníamos y también se le puso en la mesa técnica que regresó a la prefectura ahí teníamos una reunión con la viceprefecta la reunión obviamente iba a ser con con el prefecto pero no estuvo nos atendió la viceprefecta fue para pedirle mi favor que nos ayude con el asfaltado que se realizó a la entrada de San Antonio y que llegó hasta la ciudadela primero de la ciudad también había entendido de muchas moradores que las calles estaban inundadas por el entierro también se pidió este material para para traer acá a las calles que estaban dañadas y bueno fueron como cinco o seis beneficiarios que tuvimos en ese día esta reunión de proyectos generales en la cama de lámpara largo de la parroquia eso también ya quedó acertado en su presupuesto de la empresa estas fotos múltiples son de la gestión que se realizó para poder hacer el asfaltado de los caminos nacionales también tengo que agradecer aquí a los pequeños productores que también de alguna u otra manera hicieron presión para que se vea esa obra estas son las reuniones que a veces se tiene con los presidentes para poder poder presión al prefecto de alguna u otra manera porque aunque lo parecen mentiras y siempre dicen es que tú eres de la misma línea pidele al prefecto es muy difícil tener un diálogo con el prefecto es muy difícil llegar a nosotros si no vamos en equipo a veces no somos escuchados una misión que se hizo por un un camión de pilas que ya ha sido dos tres compañeros no recuerdo de las pilas que fueron rechazadas rápido y se tuvo que hacer la gestión porque pedía vehículo rápido así que yo tuve que gestionar dos vehículos uno para la zona de calle y otro para hacer la zona el día del niño del año pasado tuve a ver regales tanto los niños del sanatorio como de la nube de cana a los niños de inicia esta es una 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 que se realizó junto con mis compañeros pidiendo un teniente político obviamente lo hicimos desde que empezamos nuestro periodo pidiendo un teniente político cambiando al señor está un nuevo jefe político pero nuestro pedido fue escuchado porque ya contamos con una teniente política por medio de la primera dama de de santa rosa siempre estoy coordinando con ella para poder llegar a ayudas a los más necesitados como yo siempre digo la obra física siempre va a quedar ahí pero la obra que se hace de corazón y de buena voluntad se tiene que expresar hacia los demás también la primera dama vino con diez y yo también puse diez que se los repartimos en la gana de caña y se me pongo esta fue una reunión que tuvimos en santa rosa con el señor alcalde con respecto a la seguridad que teníamos nosotros dentro de la parroquia y aunque parezca un poco lógico nosotros no podíamos no podíamos contar con los patrullajes necesarios debido a que la policía tenía que pagar el peaje cada vez que pesaba entonces esa reunión fue aquí con la policía y el señor alcalde para que el señor alcalde también haga presión porque cada vez que venían las policías para acá tenían que pagar el peaje y nosotros cuando yo también tenía las ocho roquetadas de material dentro de la parroquia también me correspondía pagar el peaje por las roquetas la cosa no es tan fácil a veces como se piensa hay que a veces antes de criticar a los ponerse en los zapatos de los demás para poder ver la realidad es que aquí estamos apoyando así con la luna de caña por las jornadas deportivas y muy aparte si me designan o no me designan patrón de las jornadas deportivas yo pienso y siempre lo tengo clara que invertir en los niños yo creo que es la mejor inversión que tiene que hacer ese humano porque de ellos depende el futuro la estabilidad la economía de los pueblos aquí estamos en coordinación con la empresa para realizar capacitaciones dentro de la parroquia y aquí también en la beneficiaria de Claudita también está aquí presente que recibió la capacitación con todo pagado en la ciudad de Machara con transporte con todo pagado y salieron con un título de veredores en banano o así ofisca en salud en banano eso se trata de coordinar con las empresas para que de alguna u otra manera haya el apoyo necesario dentro de mi parroquia ese certificado está evaluado por el colegio de ingenieros de Machara está evaluado por la universidad de Machara entonces eso le va a generar a ella un pasito más adelante para mañana pasado entrar como quizás verdora o fiscalizadora en la llama salieron beneficiadas dos chicas de aquí de la parroquia que fueron también con todo pagado bueno aquí estamos en la inauguración de la obra a la entrada aunque muchos decían tanto largo para cuatro calles pero crean hermanos nosotros como de la parroquia de cuatro dos calles o una calle para nosotros es bastante y para nosotros representa también la gestión esas son las líneas que se empieza que se realiza dentro de la parroquia tenemos aquí que tenemos un chico que colabora para la limpieza de nuestra parroquia pero también tenemos que ver que él tenemos que dividirlo tanto para la ruma de caña como para casa de Antonio tratando de hacer lo mejor que se pueda con un chico tratar de tratarla como un trabajador más de la punta porque es bien acogido igual de vez cuando se le te rinda refugio también al joven muy en lo personal lo he hecho porque si viene con la disposición de trabajar acá porque a veces les toca pagar pasajes a ellos para regresar porque la empresa no nos viene a ellos en diciembre bueno ya lo vengo organizando no ahora que soy presidente ya lo vengo organizando seis años atrás en diciembre siempre les doy el juguete a los niños de la estonita del CNH o el proyecto CNH con seis años vengo regresando a esta actividad pienso que llegar con una pequeña alegría saldrá los corazones de los niños de los niños y eso también me venga mucho como sea hermana aquí está la fiesta en la edad de los adultos mayores como les dije fue una visión de todos los compañeros compartidos en la una decada también compartidos aquí en San por medio de la asociación con a ver con Agupara donde tengo el grato honor de ser vicepresidenta de la Agupara en la provincia junto con el presidente gestionamos unas canastas que las dividimos en todas las parroquias de la provincia de oro entonces esas canastitas fueron entregadas también a las cruzitas fueron entregadas a Laguna de Caña y las que sobraron obviamente no recuerdo cuantas se las hizo en tipo vivo dentro de aquí del proyecto de los adultos mayores listo eso es todo lo que les puedo informar espero cualquier que tú expresarlo más adelante teniendo las que tú expresa que tú expresa